Y bueno, en información, lamentable, dos personas murieron debido a la destrucción causada por la tormenta Roslin, cerca de las costas del Pacífico. Las víctimas son un hombre de 74 años a quien le cayó una viga en la cabeza en Nayarit, mientras que una mujer de 39 años falleció tras derrumbarse una barda en ese mismo estado. Además, se reportaron inundaciones. En la mañanera se habló del tema. Hay que recordar que un día antes, el sábado 22 de octubre, este huracán alcanzó categoría 4. Sin embargo, tocó tierra como categoría 3. Se activó el plan DN-3 de la Secretaría de la Defensa Nacional. También se activó el plan Marina de la Secretaría de la Marina y el plan Guardia Nacional. Los municipios que resultaron mayormente afectados con este huracán, con fuertes vientos y una fuerte lluvia, fue Tecuala, Acafoneta, Rosa Morada, Guajicori y evidentemente Santiago y Quintla. Y con más detalles del paso de Roslin en Nayarit, nos enlazamos con esta corresponsal, Carla Méndez. Hola, Carla, ¿cómo te va? Muy buenos días. Te escuchamos, adelante. Hola, ¿qué tal, Poncho? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto. Así es, pues ya como tú lo comentabas, lamentablemente el paso de este huracán aquí en Nayarit dejó ya dos víctimas mortales, como tú lo decías, precisamente en Santiago y Quintla, en donde tocó tierra este huracán. Ahí falleció este hombre, el cual, pues platicábamos con sus familiares, decidió no salirse a una zona más segura, decidió quedar en casa y, bueno, lamentablemente perdió la vida luego de que se derrumbara su esposa, salvó la vida de milagro luego de que se quedara en la única barda que soportó precisamente los fuertes vientos y la lluvia que se registraron. Y bueno, comentarte que también en Rosa Morada, pues esta mujer perdió la vida también precisamente debido al impacto del huracán. Comentarte que, bueno, hay diversas afectaciones en poblados de los municipios de Tecuala, Acaponeta, también en Bahía de Banderas el día de ayer se reportaban algunas afectaciones y, bueno, también en las carreteras, caída de árboles, postes. Hemos visto algunas viviendas afectadas, sobre todo en la isla de Mezcaltitán, en donde ahí fue muy fuerte el paso de este huracán. Las viviendas están prácticamente destrozadas en este pueblo mágico, en donde, bueno, los habitantes han pedido ya el apoyo de las autoridades para que puedan apoyarlos a levantar sus viviendas. Los techos volaron con las fuertes ráfagas de viento y, bueno, pues una situación lamentable. Ayer por la noche también ya se reportaba el desbordamiento del río San Pedro, esto en el municipio de Tuxpan, debido también a la fuerte lluvia que se registró. Y, bueno, por supuesto, hoy estaremos en esta zona para ver cómo están los habitantes y cómo está la situación. Ha dejado diversas afectaciones, vehículos, también en carreteras hubo desdaves y, bueno, pues también diversos postes se cayeron, no había electricidad el día de ayer. Y, bueno, pues en la zona se siguen haciendo recorridos por parte de las autoridades precisamente para evaluar todos estos daños que ha dejado el paso del huracán, quien tocó como categoría 3 y después se debilitó a tormenta tropical. Es parte del reporte, Poncho. Gracias, muchas gracias y a cuidarse y que tengas buen día. Muy amable.